Me pongo furiosa Me pongo furiosa 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 Me pongo furiosa Furiosa No me gusta como tú me hablas No quiero escuchar el tono de tu voz Me conocí cuando no era nada Y ahora piensas que tú sabes más que yo Y piensas que tú me conoces Diciendo todos esos rumores I had you in behind my back, oh Me pongo furiosa Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola Que tengas tu maledad Me siento furiosa No me quieres tener vida Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Me pongo furiosa 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 Me pongo furiosa 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 It's another good girl To a bad guy Oh, I had to have your way I'm a headline When I took out that chickpelly Oh, is that right? Oh, is that right? Yo sé que tú mientes Contigo Inocente Contigo no jueces No eres inocente Ya, ya Tú no quieres bronca Que soy peligrosa Yo traigo mi tropa, me pongo furiosa, cada vez que tú me miras, yo prefiero la sola, prefiero tu mala energía, me siento furiosa, no me cuides de mi vida, me pongo furiosa, cada vez que tú me miras, me pongo furiosa, furiosa, furiosa. Me pongo furiosa, furiosa, furiosa.